Yo soy Sonia, aquí reportando desde Satipo en la bella selva central. Y yo soy Mikkelson, desde Atalaya, Ucayali, Perú, desde donde nace el río de la Peronidad. Y yo soy Fátima y los saludo desde Lima. Y esto es Tiempo Indígena. Nosotros, hombres y mujeres indígenas, tenemos una relación única y especial con nuestra madre tierra. Ella nos brinda todo lo que necesitamos para vivir y en armonía con ella. Conoce qué acciones realizamos para cuidar a nuestra madre tierra. Para nosotros la madre tierra tiene un significado. Los pueblos indígenas sin bosque no es pueblo indígena. La madre tierra para nosotros es el buen vivir, el buen trato que nos da con las plantas medicinales, con la laguna, con las cochas, con las quebradas. Para nosotros es sagrado, porque antes de ingresar a tener una actividad, a recolectar, tenemos que pedir al bosque, a la madre del bosque. Para eso, pues, nosotros, tiene mucho significado a la madre tierra que nos da de vivir, nos da de comer. Nos da también sabiduría para nosotros tener, pues, hoy en día, mantener nuestra cultura ancestral. Tenemos sabios y sabios, como son, pues, los tabaqueros, los ayahuasqueros, las evaporadoras. Para eso, nosotros le consideramos la madre tierra una vital importancia de vida en la Amazonía, en los pueblos indígenas, a Xénica, a Xánica, en el territorio comunal. Nosotros sabemos que la conservación de la madre tierra es lo más importante. Por eso, realizamos prácticas de protección, conservación y restauración que nos ayudan a controlar los efectos del cambio climático. Significa esto que se ha creado control de vigilancia para la seguridad territorial. Ahí viene la seguridad territorial comunal con la personidad jurídica. Con eso, se llama garantizar el territorio comunal en cuanto a sus títulos de propiedad o reconocimiento de las comunidades nativas. Para ellos, significa preservar bosque con todo el derecho sostenible, con todo el derecho de productividad que ellos puedan hacerlo porque ya tienen territorio garantizado, territorio donde pueden ellos hacer sus actividades como tienen que hacerlo bajo un contexto de conmovisión indígena ancestral. Yo sí, porque en sí nosotros, como pueblos indígenas, nosotros estamos acostumbrados, ¿no? Comer lo que es de nuestra zona más que todo. Por ejemplo, como vuelvo a repetir, comemos lo que es la chonta, la chapaja, el aguaje, todo lo que es plantas, frutas silvestres, ¿no? Yo, de mi parte, yo veo que sí, nos ha protegido con todas las enfermedades, ¿no? Porque las frutas de la ciudad nos decían que no era bueno para consumirlo, ¿no? Porque venían de otros lugares que ya estaban contaminados o estaban con ese mal que ya nosotros no podíamos ni consumir ni comprarlo, ¿no? Mejor estar con nuestras frutas silvestres de nosotros, de nuestra zona. Como te vuelvo a repetir, comer lo que es de la región porque es algo natural. ¿Cuánta razón tienen y qué increíble la labor que cumplen nuestros pueblos indígenas? Ellos y ellas son nuestros principales aliados para la preservación del medio ambiente y un claro ejemplo de que sí se puede convivir con la naturaleza. Muchas gracias por acompañarnos. Esto fue Tiempo Indígena. Un espacio para conversar sobre la seguridad alimentaria y nutricional de las comunidades nativas. Hasta el próximo programa. Tiempo Indígena. Tiempo Indígena.